¡Gracias! 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 Y no ampliu els ascensors. Eviteu las horas puntas siempre que sea posible y prevegueu un tiempo de desplazamiento más largo de lo habitual Cuando salga del transporte público, reteu los de las manos con agua y agua o con gel hidroalcohólico de seguida que pude ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video